Con solo 12 años de edad, la princesa Leonor se ha convertido en todo un referente en moda en España, sobre todo en las niñas que tratan de igualar sus looks. Así que no es de extrañarse que algunos de los atuendos que viste se vendan en solo minutos, como ocurrió con el hermoso vestido azul que lució hace unos días. La princesa se dejó ver en el Palacio de la Almudaina con un vestido de la marca Zara en color azul, con bordados y el cuello redondo. El vestido tiene un precio 30 dólares y en cuanto lo usó la princesa, se agotó en toda España. Inditex, al ver el éxito de su prenda, decidió lanzar más a la venta, sin embargo, se agotaron de inmediato. Les gusta el vestido. Encuentra contenido extra en nuestra edición enriquecida. Ya descargaste la app, Zara regresa a los 70s, 80s y 90s con su colección hoy 2018 look de vacaciones, playa, ciudad o pueblo mágico. Más noticias en la reina Sofía y la princesa Leonor, inseparables en Mallorca, Fuente. ¡Gracias!